¿Qué tal invocadores? Sean todos ustedes bienvenidos a Last Plays y amigos míos primer gameplay de Last Plays y con qué vamos a jugar, 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 no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no agarré nada, no agarré nada Empezamos bien en Last Plays, viejo no, un juego maravilloso, ya empezamos con Varus, bueno, algo, algo Así que amigos, bienvenidos, primer video para este canal, primer video exclusivo, Teamfight Tactics, vicio total, vengo, o sea, no me digo muchas victorias en los últimos días pero es reconocer que he estado experimentando muchas composiciones, buscando alternativas para ir variando, así que, bueno, pero se pasa bien, el juego se disfruta, se entretiene No puedo hablar muy fuerte, porque son cerca de las, son las 6 de la mañana en Chile, 6 de la mañana, viejo Ahorita estoy jugando, 6 de la mañana, para que se den cuenta el video que tengo, así que dije, ya, voy a poner a grabar, vamos a ver qué sale por acá A ver, ¿qué nos dio? Nos dio Night Creo que puede ser, aunque podríamos ir por esto Y comenzar con pasiva de, de cazador y noble, caza regalada Yo, yo, yo lo acepto, yo lo acepto Por ejemplo, una de las composiciones que más me ha gustado es la de Wild Wild con algo más, con asesinos, con ranger, con lo que sea, funciona muy bien Pero, me pasa también que a veces digo, uy, quiero jugar esto, quiero jugar esa estrategia Y no me salen las cartas, o no me salen las fichitas para jugarlo Entonces, de repente, todo depende, amigos, de, de lo que te da, de lo que te da el juego Si el juego te da para jugar eso, bien, pero si el juego no te da para jugar eso, no, no lo puedes jugar No, se acabó, y eso, y eso, y eso de repente me llega a perder muchas partidas Dentro de partidas digo, quiero jugar Wild en esta, y trato de sacar los Wild, y no Así que tengan, tengan eso en cuenta Ya tengo un... Ok, 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 ok Vamos por los Warwicks Vamos por los Warwicks Me he dado dos Warwicks, no lo voy a dejar pasar Ya tengo mi primer tanque Y creo que estoy a nada, pero a nada, a nada, a nada, a nada A una fiora, puede ser De meter pasiva de noble, y eso me puede ayudar mucho a ganar el early El tema es que me tocaron malos ítems, este me da corazón de hielo, y este me da cota de pena en un Varus No son las mejores options, definitivamente Y este me da... mejor arroja, 2% de daño de quemadura Vale, ya esto puede ser Vamos a hacer esto Mejor arroja A los ADC se les da el buff rojo, así que imagino que esto va a funcionar bien Miren qué bonito Qué bonito, qué bonito No me dio el... pero voy a tener... voy a tener Warwicks nivel 2 Ya Empezamos, empezamos bien Empezamos strong, empezamos strong Vamos a ver si es que lo podemos aprovechar Y llevar esto hasta... Juego bien tardío Bien tardío Fenker, acabo de perder una partida literal donde la gané toda Y perdí en las últimas 3 rondas Me hicieron pebre todo el mundo Jugando a la gente a la economía O sea, ese es como mi defecto Yo no me gusta jugar a la economía Me encuentro que da aburrido ponerse a ahorrar Este men tiene pasiva noble ya Nosotros vamos con pasiva de cazador Creo que perdimos Sí, creo que perdimos La pasiva noble está muy fuerte Estuvo cerca, lo pensé Si por ahí se le metía algún ítem Quizás salía Estuvo ahí, estuvo ahí Tengo esto acá Tengo esto acá Y vamos a dar nivel 4 Para que... Hay un poquito de resistencias De hecho como está a nivel... La jodí La jodí Porque... El ítem de corazón de hielo Viene muy bien en Garen Porque gira y hace daño en área Porque gira y hace daño en área En este bicho no La vamos a ver si nos sale de nuevo El corazón de hielo Y lo podemos colocar bien Pero la jodí Pero la jodí Bendidísima Este men va con vacío Asesino Caballero Un poco de río Y varias cosas Mete flecha y doble kill Y ahora vamos con el... Con el bicharraco allá Bien Bien, 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 bien Segunda victoria para mí Me meto cuarto Tercer... Ay, segundo ¿En serio? No quería caer segundo Porque ahora viene después de esta Viene ronda de selección Y ir al segundo No es la mejor opción Miren, me dio esto No, también Jugar la contra de carry por ahí En vez de ir por... Por Fiora Que es lo más lógico Me la juego por... Un Lucian también Dos tanques Un Lucian Trea de carry Puede ser Puede ser una linda opción, ¿eh? Puede ser una linda opción El tema es que los asesinos Me van a hacer pebre Y los stun que meten También Nice Nice, nice, nice Pueden ser trea de carry La solución Meter al Lucian Saco pasiva de El noble con el Lucian Y quedó... Quedó ahí, ¿eh? Quedó interesante Quedó interesante la partida Oigan, gente Estoy muy ilusionado con el canal Lastplay Así que, bueno Suscríbanse Dejen su like Apoyen Dejen también Que les gustaría ver a ustedes Este canal Quiero que haya contenido Que haya contenido relajado Oliviano Que la pasemos bien Que suframos Que lo divirtamos Que... No sé No sé Quiero que sea un canal distinto Al Aspik Y Central Play Porque eso es mucho eSport Y el eSport a mí me gusta mucho Pero también de repente Es bueno hacer algo distinto Y variar un poquito Y todo el tema De verdad que Entretenido Que malos... Que malos ítems Un clásico Un clásico de ir primero Que te quedan Los peores ítems Disponibles Los peores ítems Disponibles Nada que decir Los peores Pero, pero, pero Les cuento Los peores Había una cota Y no la agarré Ahora que lo pienso Porque Quiero meterle esto Nice Y ahí está Pasiva de noble Pachipiña de noble Vamos A meterle esto El galen Para que gire más rápido Y después le metemos Un corazón de hielo Y eso De verdad que va a ser Muy fuerte Muy muy fuerte Ya tengo la pasiva del noble A quien se la va a dar A quien se la dio Al luce Al que tiene menos daño De todos Bien equipo Bien equipo Vamos equipo Vamos team Vamos team Le gané al tategate Al tateGG El tateGG Así que eso gente Disfruten Disfruten Los game plays Los game plays A ver No voy a meter No voy a meter No voy a meter ¿Por qué no voy a meter Ari? Porque Chufre Chufre mucho Gente miren Voy a hacer algo Quiero ir a hacer Así que los voy a dejar Con un game play Como esto Mamá mira Sin mano Economía Disfruten Como se gana Sin jugar Tengo 96 puntos Vamos a ver si gano No voy a meter Sigo con 96 puntos OP Sigo con 96 puntos Gente Gané las dos Sólido 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 Uy que frío que hace Hace un frío terrible En Chile De verdad No se imaginan Cuanto frío hace Voy a sentar bien Porque si no me veo Muy descuadrado De la cámara Y sigamos Sigamos Quiero la pasiva De wild Me interesan Varias pasivas La de demone También es una opción Buena Noble guardiana Miren Vamos a guardar esto Porque quizás No siempre va a ser La mejor opción Meter Quizás esto Tampoco es mala idea Tengo dos daños acá Y el Lucian Por ahí está De más De más Quizás después Me vaya a servir Más No sé Otra cosa Pero Vamos a ver Cómo nos va con Leona Ahí vamos Intercambiando Me gustaría meter Demonio Asesino Vamos Vamos Equipito Vamos Equipito 96 puntos Uy se comió Masive Stun Pero está tanqueando El Warwick Vamos a ver Si nos alcanza Ya por Leona Ultee Leona Se demora mucho En ultear la Leona Bien Costó Pero se ganó Costó Pero se ganó Tengo Demonio Hechicero Salvaje Asesino Salvaje Asesino Puede ser esto Puede ser esto Puede ser esto Ya tengo muy poblado Acá Debería vender ¿Por qué tengo el Chogat Si no voy a jugar Del vacío peleador? Ah Porque tengo peleador Acá No lo sé O sea Voy a vender al Garen Porque No sé Vamos a dejar las cosas Ahí Está Está interesante esto Tengo muchas opciones Muchas opciones Tengo muchas opciones Y buenas opciones Que es lo bueno Creo que perdí esta Sí, perdí esta Me ganó Me ganó Fenrir Me ganó Fenrir Gente Pasé segundo Ahora Pasé segundo Sí Sí, me gusta eso No hay mucho Con esto Voy a tener un poquito Más de daño Y necesito Puede ser Demonio Asesino Sí Puede ser el Chogat Porque ahí Miren Leona Garen Warwick Chogat Encierro a estos Y va a estar fuerte Va a estar fuerte Vamos a ver Cómo se nos va Tenía una Katarina Oh, buen stun Leona Buen stun Leona Buen stun Te mandaste Leonita No, pero ese Pichota Fuertote El Garen Está Oh, nice Nice, nice, nice Oye, el Garen Pero más duro Que Sabana Adolescente Qué cosa más dura Voy a ir Segundo A ver Qué no me va a tocar Estamos sinceros Qué no me va a tocar Hay una Vayne Con Spadón Hay un Rengar Ahí también Que me interesa Pike sacaron Ay, señor Por qué Por lo menos Agarré el Warwick Premio de Consuelo Dios mío Que uno no pueda Seleccionar Lo que le sirve De más Viejo Por qué tan Difícil es esto Nice No, no Nice Ya Bien, bien, bien Bien Necesito ahora Espera Qué vendo Qué vendo Andra Este Para quedarme Con once de oro Ya Bien, bien, bien Bien, bien Gente, bien I like this I like this Vamos, equipo Uy Justito Justito le gané Pero justito Justito Miren No sería mala opción Mantener la leona Y el late Buscar la kale Y con la kale Me va a dar Caballero y noble Y tengo la pasión Caballero a uno Puede ser una buena opción Vamos a ver Qué nos va a dar ahora Quería buscar Luchador Ahí Pero Por ahí No es malo No es malo Sinceramente Ya que me dio Dos de estas Ir por ellas Maravilloso 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 Nada más que decir Maravilloso 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 La kale Me viene Pero Uy La verdad No saben Cómo me viene La kale No saben Cómo de bien Me viene Que me haya salido La kale Me da Un abanico de opciones Puedo buscar Asesino demonio O puedo buscar Chogat peleador Me viene muy bien La kale Pero muy bien La kale Demasiado bien La kale O puedo buscar Sacar wild También También es una opción Me vino Muy bien Tengo wild Tengo wild Tengo aquí Podría meter Tercer wild No me gusta Mucho Pero No De hecho No voy a meter Ni dale Pero ni dale Ya no funciona Ni dale En este punto De la partida Pero si me funcionaría Por ejemplo Un nar Un nar Me funcionaría Súper bien Súper bien Porque con nar Saco wild Meto el tanque Que necesito aquí No voy por Chogat Me da wild Y saco wild Nivel 4 Con una dain Y un varus Sería muy buena opción Y necesito Buffear a mi rengar Sí Porque Me va a faltar daño Tiene probabilidad De silenciar No Muerte mal Por si acaso Por si acaso Sale algo Interesante partida Interesantísima partida Que me haya salido La Kayle Tan temprano Es la verdad Que no lo pensé Que iba a pasar No creo que saque Ari nivel 3 Sinceramente Tampoco es un Personaje tan fuerte No Dejamos ahí Vamos a jugar ahora Las 3 rondas Que vienen No voy a hacer más Rerror Voy a jugar 3 rondas De economía Que pinches asesinos Me sacaron acá Ven Necesito algo Que tapone ahí Y necesito El corazón de hielo Si quiero sobrevivir A esos asesinos En 10 minutos más De verdad Necesito el corazón de hielo Pero urgente Urgente En Garen Urgente en Garen Medio espátula Puedo buscar también Buscar Item extra No es una mala idea Vamos, vamos, vamos Está interesante esta partida Me gusta, me gusta, me gusta Me gustaría Me gusta la posibilidad Por sacar Wild Wild Ope Aunque por mientras Me sale el NAR Puedo Subir nivel Y meter Chogat Chogat peleador Una mala opción No es una mala opción Pero vamos bien todavía Veamos que están sacando Los demás En este momento Abrechámoslo Este va por Wild Imperial Wild Full Wild Tiene los Full Wild También Y este va por Hechicero Dragón Imperial Asesino Y tiene el NAR Que yo necesito Y este probablemente Me gane Sí, me ganó No se movieron Se quedaron en línea recta Qué mala suerte Y por ahí Si se movían Salía Ay Hechicero Dragón Aurelion Está muy broken Gente Muy broken Nice Por mientras Coloquemos el Chogat Ahí Para no perder Tanto tiempo Aunque podemos Colocar un Poli No, pero Coloquemos el Chogat El Chogat mete una Q Y las Q De Chogat Son Son cosas serias Pero Necesito bufear A mi Rengar Y aquí están Bueno, este tiene el Rengar Todos los Rengar Que yo necesito Oh, qué buen ulti Que hay Vamos equipo Buenas Esas son las ulti De Chogat Que Salvan el día La verdad Bien Vamos 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 Que se puede Voy primero Hay una Kale ahí Hay Una Kale ahí Bueno Había una Kale ahí Hay un Aurelion Hay un tipo Que está juntándolo Aurelion Que alguien Se lo robe Bueno Me quedé sin Espátula Eso sí Eso es la pena Bueno Dame la Nidia Dame la Nidia Dame la Nidia Dame la Nidia No, pero la Nidia No, porque La Nidia Justo Tiene que ser Justo la Nidia En serio Justo, justo, justo La Nidia El único Que me servía Viejo No Pero qué mala suerte Tengo Nadie agarra Las pinches Anidias Qué frustrante Este juego Nadie Engancha Nunca Una pinche Anidia Ahora Lo primero Que hacen La Nidia No me das Ginso Ya, por lo menos Mientras tanto Dejémoslo así Necesito subir De De nivel Y necesito Revelear a mi Pinche Rinker Cómo no va a haber Más Mira, acá hay uno Me tocaron Contra Piratitas Aguantemos estas rondas Por favor Equipo Vamos Equipo Como molesta Qué le pasó A mi Se había quedado Tiltiado Mi Mi Pinche Warwick Viejo Se había quedado Tiltiado Nice Viejo Nice 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 Vamos Esta ronda Vienen ítems Y quiero soñar Que me va a dar buenos ítems Quiero soñar Que me va a dar buenos ítems De verdad No creo Ser tan difícil Soñar con que me dé buenos ítems Solamente se ha ido uno Así que queda mucha gente todavía Asesinos por allá Buena 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 Vamos 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 No 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 Ni dale Ni dale Grande Kale Grande Kale Grande Kale Grande Kale Viejo Cómo Carrilea La Kale Cómo Carrilea La Kale Loco Qué campeón Hermoso Kale No así el del LOL en sí Porque el del LOL en sí Es una Basofia Hay que ser sinceros Ya Dame ítems Estoy esperando Dame ítems Dame velocidad de ataque Dame una cota Una armadura Y no sé El resto te lo dejo Pero esto de velocidad de ataque Una armadura O daño Un espabón Y una armadura Con eso me conformo O también puede ser otra espátula Es otra ítems Me dan manada Me corto la cosa La verdad A ver Fenrir Modo Monte Modo 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 Cristo Vamos 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 Que se puede Bueno Esto sí Se debería poder Bueno Velocidad de ataque Me gusta Me dio un ítem Me va a dar un ítem A ver Está como lógico Que tenía que buscar eso Ya No hay mucho más Vienen tres rondas de juego Vamos a intentar Acumular oro Para llegar a la ronda De selección A ver si puedo Enganchar el pinche Para meterle El corazón de hielo Y A ver si juntamos Suficiente oro Para ganar un nivel Y luego Si no sacar espátula Y meter otro nivel También puede ser Uh Pinche asesino Menos mal que le saltó El noble al Varus Si no era aquí Háganle pil Por favor Lo reventaron Perdí 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 Uy Estuvo cerca No estuvo tan lejos Contra Rolando Flores Rolando Flores Estuvo ahí Él tiene el Chogat Que me sirve Tengo un NAR También De vera Pero necesito Meter a la Ari Para meter al NAR Vamos a ver Vamos Otra ronda más Metamos estas rondas Tranquilito No No quiero jugar con nada Si no voy a meter Rengar nivel 3 Ni tampoco voy a meter A la Nivel 3 Nunca salen esos campeones Así que no me tengo que No me tengo que arreglar Podría meter la Vayne Pero tampoco me sale Y el Garen Si podría ser una opción De nivel 3 Sigo primero Este meme va full asesinos Mira y como tiene su kill Este meme hay que mandarle El pozo Si no la gana Ganen 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 Gándele 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 Bien No se va al pozo Qué pena Tiene que irse al pozo Ese men está muy fuerte Ese Starks Está muy fuerte La verdad La puede ganar el tipo Necesitamos mandarlo A Pociño A Pociño A ver No La siguiente ronda La podemos bancar así Vamos Vamos La siguiente ronda Este Fenrir Con qué va Bueno Está intenso Pero me preocupa Este men Este men Y este men Este El de todo El menos que me preocupa Y me tocó contra Vamos Cristo A ver Tiene 3 puntos de vida Si lo puedo mandar al pozo Fue un paso importantísimo A la victoria Vamos Chogat Bien No Mal Concha de tu madre What the fuck Me reventó Me reventó Ya no importa Qué interesante acá El Brand Necesito al Brand Y agarraron al Brand No sé si este juego es horrible La verdad Y no No hay ítem de armadura No te lo puedo creer Qué mal Qué mal todo La verdad Qué mal todo Todo No hay más Qué mal todo En serio Qué mal 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 De ítems Horrible Las peores rondas De ítems Que he tenido En mi pinche vida En serio Qué mal Qué malas rondas De ítems En serio Qué mal No me pueden decir Que son las peores rondas De ítems Que no han visto En mucho tiempo La verdad Tienes que meterle Esto a este bicho Yo creo que sí Pero ya no me lo dio Bien Bien ¿Quién está diciendo Aquí el pozo En modo cristo Está fuerte Tengo margen Todavía Si eso es algo Positivo Ya eso No lo voy a jugar Estoy muy lejos De los asesinos Me equivoqué Y si me das ¿Qué me da esto? Más helado El portador Es un gélido No me interesa A ver Me está tocando Con el mismo tipo De nuevo Y me reventó Ven, levántalos 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 Para que ganen tiempo Me gana Por poquito Ese Este men Está fuerte Necesito hacer algo Contra él Necesito hacer algo De verdad De verdad Necesito hacer algo No sé Es que A ver Está compleja La situación Muy compleja Muy compleja De verdad Podría buscar el nar Sacar el yazo Y meter a A esta bicha Y sacar doble pasiva Ya tengo Por lo menos Tengo puntos Para poder Manejarme Necesito que esto Me dé algo bueno Le dame un ítem bueno Por favor De verdad Necesito un ítem bueno Qué ítems Pésimos Que me da Qué ítems Pésimos Que me da A ver A ver A ver A ver A ver A ver Cómo lo podemos hacer Este men Me complica Concha de tu madre Me sigue ganando Me sigue ganando Ya tengo que meter Revulsivos Tengo que cambiar Acá Tengo que cambiar Me sigue ganando Ya Piensa Venja Piensa Me la juego De verdad Me la juego No me queda otra No me queda otra Tengo tres nobles Dos caballeros Dos caballeros Uno ocho Cero Sí No me quedo otra Tengo que cambiar La estrategia Tengo que mover El tablero Porque si no Lo va a terminar ganando Me toca de nuevo Con él Va a moverse Si le gano Tengo que ganarle Una Una y lo saco Le gané Concha de tu madre Al post Lo voy a decir Pal post Se estuvo riendo Todo el mundo Pal pozo Pal pozo Amigo Pal pozo Vienen Si de repente Hay que mover Al pozo Me está flameando Me está flameando Me está flameando Me está flameando Gente Nice 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 Estuvo muy intenso Esto es muy intenso Vamos a ver si este le ganó Tiene Tiene igual sus cosas El tipo Tiene igual sus cosas No, es que el wild La pasiva salvaje Viejo Es De verdad Está otro level La pasiva salvaje Está Otro level En serio Otro level A ver Si le gano A estos Bien Muy ajustado Muy ajustado Increíblemente ajustado Necesito meter la pasiva Del demonio Del demonio Del luchador Tengo la espátula Ahí Conchetumadre Agarré la popi Tengo aquí Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.